Hola que tal magaziners, el día de hoy les quiero presentar esta app, llamada Zareklami, esta app, es una de las apps con las cuales puedes generar dinero muy pero que muy rápido, la app consiste en ver vídeos, con la cual ganarás un centavo de dólar por cada vídeo que veas. Como ven acabo de ver un vídeo y ya gané un centavo de dólar, así de fácil, para retirar solo deben de darle en las tres rayitas y darle en la sección de billings y verán que por ahora está bloqueado, pero el mínimo de retiro de esta app es de un dólar vía paypal, así que aprovechenla al máximo, esta app tiene mucho potencial. Espero les haya gustado el vídeo magaziners, si fue así, denle like, suscríbanse, activen la campanita y compartan para que los demás puedan también ganar dinero por internet. Hasta la próxima.